Como agresión fue lo que se vio en el campo de fútbol, ¿qué pasa con el first play? Aquí no funciona, mira la... ¿Qué? Horrible el foul, mira, el puro dominio de balón Oh, la cara, compadre Batada No, pero fue casualidad, perdón Fue casualidad Pero el tipo sabe que viene Ah, él juega peligroso porque está por encima del hombro Pero le acabeció la pata Pero el tipo eso no lo puede hacer Esto, muchachos, esto fue la liga francesa Iba perdiendo Y este hombre fue expulsado La víctima, Kovacevich Fíjate que es la víctima que recibe esa pata a Tere Canaya El tipo siguió jugando Pero después se volvió a desvanecer No, que fue violento Había preocupación porque era pata La adrenalina hace que realmente el club no sienta ni el dolor No te duele, no te duele No, no te duele una pata en la cabeza Es un planchazo en la cabeza Exactamente O sea, va con el toperol Oye, ¿se acuerdan de una vez que le costó la baja a un montón de carabineros Que habían estado en una fiesta que era como me aprendía Los primeros que estaban con uniformes Bueno, ahora ocurrió esto en el Perú ¿En serio? Sí, en la localidad de los guachos Los copian todos Estaban, mira, cerquita de Lima Y esta era la fiesta como de fin de año ¿Pero era? ¿El cuarto mirada? Fue el 9 de agosto Con payasos Recién se picharon esta imagen Pero no se cansó Con uniformes Hay un payasito que llevaba el show ¿Te fijas? Bueno, el payaso amenizaba Y le dio la orden a este oficial Colóquese una tanga color rojo Que es la que tiene puesta Tratano y mujer Era el cumpleaños del jefe Que se mete el dragón lo más profundo Lo que pasa es que con uniformes no se puede subir Américo Villena Américo Villena cumplía 54 años El jefe de la edición de policial de Guacho Así se llama esta localidad Sácan el dragón, mira Sácan el dragón Y había funcionarias también Que estaban metros de reggaetón Mueve el dragón, mira Esto ya en Perú Me cuento Y unas pacas así corriendo en el mano Pero no graben, hombre Si después se va a filtrar Le pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Al jefe del ejército Al Donaire Al Donaire Que lo grabaron en un acto oficial Diciendo que los chilenos Que iban a entrar a Perú Podían terminar saliendo Bueno, estos acaso se dijeron Oye, están subprendidos No, no había copete Fue a la hora del desayuno Teor El desayuno prendido Bueno, también ocurre en el Perú Una de las más conocidas Y queridas también Le pasó un exabrupto ¿La conociste en el viaje? Esta chica no Se llama Liliana Mas Y fíjate Tiene que intentar un baile Y su compañero de baile Luchó contra el velcro Y se pasó a llevar todo A ver Un Marlene con pato Sotomayor En el fondo Tenía que despojarla De su mini Pero le sacó todo Agarró el sol Agarró surtido Pero mira No podía cortar el velcro Y se fue corto Y no era que el velcro Estaba malo Sino que estaba agarrando El calzón también Está ahí suavecito Lo dejó a potote Te digo algo, hijo Oye, gracias a Dios No me quedé desnuda Porque había estado Con una tanga De color carne Y además andaba con panties de cocos ¿Cuál es la panties de cocos? No tengo idea ¿De cocos? Sí, un choc y la faldita Porque las panties de red Son las que te cubren Y parecerá que no En otro caso Habrías quedado desnuda Yo quedo un pelote igual En fin ¿Se acuerdan cómo le decían Al que ahora fracasó Como candidato a diputado? ¿Quién? ¿Juven al Olbo? No Perro verde Perro de Valé Por lo raro Pero no es tan raro Existen los perros verdes No Mira, se sospecha Que estos perros son verdes Porque estarían comiendo Alguna sustancia radiactiva Está pintado No, no, no Te lo juro Esto es ¿Qué carter en Rusia? Esto Fíjate que estaban Estos perritos Como digo Se cree que En un vertedero Alguna sustancia Radioactiva Están comiendo algo Estos perros Tienen uranio Pero los perros Están sanitos Por eso Pero están radiactivos Estos perros Se ven hasta de noche Si es muy chanta El pollo pintura Eso Oye, bueno Que se cree que Ilumina en el camino Los perros vagos Que no los que comen Desechos Y basura contaminada Entonces Lo que nos dan locos Es de noche Y los perros se ven Los perros Andan como con night shot Oye ¿Qué te pasaría a ti Felipe? Al final te he entrevistado Que cachas Que se están poniendo Los ojitos blancos Que como que le falta el azúcar Y está perdiendo Como El equilibrio Incómodo ¿No? Porque tú quieres Detener Si es en directo Peor Le pasó Mira En plena entrevista Hay que dejarlo al final El gallo se cae ¿Por qué no cortaron? Te fijaste Y ella siguió Después tratando de dar explicaciones Es absurdo Que uno Si se empieza a sentir mal ¿Sabes que es inminente Que te vas a desmayar? Porque uno empieza a ver Puntitos negros ¿Sabes por qué? Porque está ahí la tele Le pasó hace poco Una chica ¿Te acuerdas que la entrevistaron? ¿A la abogada? ¿Sabes por qué? Porque muchas personas Estas son entrevistas Que hacen en los matinales Y la jerturgía Con los nervios Le quita el hambre Se toma aroma Un cafecito Llega con poco En el estómago Y te viene la pálida No solo los matinales Cuando nos hicieron La talla del humo acá Yo estuve a punto de mediarme También les conté Pero no pusiste Los puestos blancos Los puestos blancos Me va a hacer Que ustedes lo hicieron fuerte Bueno, ¿ustedes conocen Este instrumento El ukelele? Sí, po Que es como una guitarra Chiquitita Así como el Hawái Así Ay, pero los chicos Que se apeinan Con un ukelele Mira, ponen mucha atención Es un niño Tiene Cinco millones de visita Qué lindo Famoso internet Qué bueno Vamos al otro Es un momento Tienes lo, Carola Se supone que Tú tienes que decir Qué lindo Qué simpático Tú eres la mujer acá ¿Cachai? Tú eres la... Es tierno Pero no es... Muécha tu lado femenino Busca nada Es súper tierno el niñito Pero no es sorprendente Ahora no es que se ve Y lo que no es Tampoco bueno No es que se Bueno ¿Qué querías Paco Lucía, hombre? Bueno, yo Pero se me quería Dime, hola ¿Qué querías? Se ponía que era un prodigio ¿No? Ukelele, el pendejo Cócate, Ukelele ¿Qué tal, gallo? Pero hola Esto era para conmoverte Y tú decías Uy, qué tierno Y ahí con el cabrón, chico Bueno Momento ¡Vamos! Ahora sí Esto es raro Porque lo habíamos escuchado En muebles Claro, sí En computador En computador En pensadores Papel higiénico Bueno, esta vez La guagua ¿Qué? Una guagua Una guagua Chuy Con mucha atención Mira, escucha Mentira Lo hacen papá No Chanta, brilla, pollo ¿Qué le ha hecho? Es chubaca 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 Sí Oye, le voy a contar otra situación También en la tele pasan cosas que se llaman chascarro Estaba medio afónico Estaba medio afónico ¿Qué picaste en otro chubaca? Pues chubaca estaba como con gases Sí, no, estaba como... Estaba como... Estaba como... Estaba dividido Estaba un poquito prendido Ahí está, a ver Ahí está Ahí sí, ahí sí Oye, te cuento En la tele la idea es que todo vaya por su curso Pero cuando algo pasa que no es inusual, es inesperado Es un chascarro y es muy entretenido Esto está dando la vuelta al mundo Porque tenían este nuevo perrito Lo estaban explicando, mostrando En el mesón Y cacha el perrito Típico matinal hablando de las mascotas Que hay que ir en casa Y el perrito se desahoga Y se manda al avanzar Y que plasta Se regala muy lenta el perro Mira Y el olor Y está encantado Oh, bueno Era un helado de eso de máquina Era así como Era para hacer de así Pero cachai que Aparte el perrito se echó laca El olor que quedó ahí ¿Cómo se hizo ese programa? O sea, literalmente Oye, animalitos siguen causando estragos Esta vez también tierno carola Con cara así que tierno Un polcospín Comiendo dulce Ah, no, está bueno Yo lo vi, está buenísimo Buenísimo Mira, mira Ahí está el polcospín Ah, aquí sí Mira, mira, mira la cara Está medio durito Está medio duro, mira Me lo como Está duro Parece un viejo Es un erizo de tierra Para ser duroso Es un erizo de tierra Es como cuando pone mi cara Cuando está duro Porque está más duro aquí Ay, qué lindo Y va acá El erizo de tierra Las caritas de Perdóneme, pero esto le gana El perro de Silva La música Es que es tierna Ah La música Dejó malo Te regió el cabrón la música